Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxetv y seguimos en Cabruto, esta es la parte número 26 debe ser, ¿no? Y vamos a ver cómo nos va Nos voy a dejar, solo me gusta ahora más Cabruto, que no he llegado a ningún saving ni nada Señor gato se quiere tomar mi gaseosa, ¿y estos quiénes son? Los hermanos Peluca, no, ahí, deja mi gaseosa ahí gato A ver, el campo de batalla de Darui Genzo Miyazato Darui-sama, la pude de la barrio Puta madre, si no vuelva a dejar un gato con una deuda por ahí, ¿eh? ¡Darui, sin antes! ¿Va a ser como dijo este barrio? ¡No! ¡Ay, Dios, tengo un gato tan troll, huevo, ¿eh? A ver Vamos, huevo, huevo Como miran su warrior, como ve, hay que matar los hombres Xeming Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Hay que avanzar acá ¡Ah, carajo, esto que es un pavo real! ¡Ah, carajo, esto que es un pavo real! ¡Ay, no sé cuándo los pavos reales vienen a joder, huevo! ¡Ay, Dios, no sé cuándo los pavos reales para que tengan buenas noches! ¡Ay, Dios, no sé cuándo los pares han regelé! ¡Ay, Dios, no sé cuándo los gozos del mentón, huevo! ¡Ay, sonido, autónomo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, no sé cuándo los pavos reales! ¡Ay, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ay, amor! ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guy bien! ¡Lo van a curtir ahí! ¡Lo van a curtir! ¿Y lo van a curtir? ¡Extra! Seguimos... ¡Ah! El señor Gato desea tomar la pex y cola. ¡Ah! ¡Ah! Ahí entra por a navarro. El siglo tremendo de Dragoon She聞í. ¡Esc playing around here! ¡Pensado y video cómo él ha visto! Tú acercas con ellos como secret boatmen. ¡Vamos! Algo que... Los hermanos de los hermanos Gringacho En este momento... ¡Dios de la madre! ¡Gracias! ¡Los compañeros! ¡A la de la albergen! ¡Se puede encontrar un envío de Mueva! ¿Mueva de Mueva? ¡Ah, verdad! ¡Tocada! ¡Y de esto se puede encontrar a ellos! ¡Hah! 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 ¡Para la vuelta con su equipo! ¡Ah! ¡Ayudamos! ¡Incidio! ¡Incidio! Es un compañero de la compañera de la Bacchak. Ya se ha llegado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy sin duda a la que me gustaría que me quiera hacer una espada de la Bacchak y la Bacchak. Pero ahora, por lo tanto, voy a hacer una espada de la Bacchak y la Bacchak. No se puede hacer una espada de la Bacchak. ¡Suscríbete al canal! 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 Puta capo, este luchador, eh. Garudio, ¿no? ¿Hemos vencido? ¡Comple la voz! Sí, campeón, pues, obviamente. Obviamente. Productos no en mí. Tú de mí, amor gato. Que se duerme ahí, gato. Y el señor gato estaba durmiendo sobre la Play 3. Ahora imagina que lo apague, huevón. ¿Te imaginas que lo apague? Puta madre. No lo digas, huevón. No lo digas, huevón. ¿Quién está aquí? Bien. Los malditos también. Esto es el final. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo harás esto? Estoy de acuerdo. ¡Suscríbete a todos los ejércitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay que dejar este canal! Creo que acá va a salir Muy bien, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí Así que me despido, fui Duxa Mi like favorito, comenta para más Y obviamente no queremos ver la próxima Que esta va a ser poner recontra chévere Y eso que no sé el anime ni nada, pero está recontra chévere Nos vemos, chau